Este miércoles fue el turno de la Fiscal General Claudia Paz y Paz para buscar la reelección durante otros cuatro años al frente del Ministerio Público. En la última ronda de entrevistas, Paz y Paz requirió de 40 minutos para presentar a la Comisión Postuladora los resultados de su gestión, además de defender el modelo penal que ha impulsado. Entre lunes y martes, los otros aspirantes al cargo criticaron la administración del aspirante, quien deberá entregar el cargo en mayo próximo por orden de la Corte de Constitucionalidad. Representantes de la sociedad civil, de la comunidad internacional y otros fiscales siguieron de cerca la ponencia de la que fuera nombrada como una de las mujeres más poderosas del planeta, según la revista Forbes el año antepasado. William Méndez, un abogado penalista, estaba presente y señaló que la Fiscalía va pasos atrás en estos momentos y criticó que solo se trate de obtener condenas sin saber la verdad de los hechos. En la actividad, otros seis candidatos fueron entrevistados. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.